Grábame don David por favor para decirlo así. Oye Toño, hace unos días íbamos a publicar este video, pero creo que hoy queda como anillo al dedo. ¿Sabe por qué la gente se le entrega a López Obrador? Por esto que está sacando, por este cochinero que nos está demostrando, por esta transparencia que desde el presidente para abajo muchas personas están percibiendo. El día de hoy sobre todo, que dice, estos eran los carritos, nótese mi sarcasmo, los pinches carrazos, hasta blindados, que le compró el pueblo de México a funcionarios del gobierno pasado. Quiero que vea las imágenes de un López Obrador que agarró vuelo comercial de la Ciudad de México a Mazatlán. Ya ve que el fin de semana estuvo en Sinaloa, estuvo en Mocorito para lanzar la estrategia de la lectura, estuvo en Nayarit para visitar a los damnificados del huracán Huila. Lo que no hiciste tu hijo de la chingada, Peña Nieto, lo que no hizo Peña Nieto, fíjese, como presidente, tuvo que hacerlo Andrés Manuel López Obrador y lo hace muy bien. Pero vean nada más las imágenes que le van a doler, le van a generar vómito del coraje a muchos conservadores, a muchos del PAN y del PRI. Esto no está actuado. En pleno vuelo, la gente haciendo fila, en pleno vuelo, en pleno aire, ya no en el aeropuerto, para tomarse una foto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, reitero, viaja y viaja austeramente en vuelo comercial de la Ciudad de México a Mazatlán hace unos días. Y ya está. La gente haciendo fila, en pleno vuelo, para tomarse fotos con Andrés Manuel López Obrador. Y le iba a comentar, pero yo mismo me corrijo, pues no, nunca vimos a un Peña Nieto, a un Calderón, con estas cosas, ¿sabe por qué? Pues porque no viajaban en vuelo comercial. Ellos tenían su propio avión fifí. Y el que estuvo más, tal vez más cercano, a poder vivir algo así, fue Vicente Fox. Ah, pero él y Martita viajan en primera clase, y a Vicente Fox no le piden una foto, sino le mientan la madre. No estoy exagerando. Ahí han estado las imágenes que hemos mostrado aquí en Sin Senso. Es lo que te iba a decir, ¿no? Creo que eso es lo que tal vez también les causa un poco de enojo, que si de pronto se encuentran a Vicente Fox, en cualquier parte Vicente, y público consentidor, en cualquier parte la gente se le va encima, ¿no? Y le dice, bueno, de todo. De todo le dicen a Vicente Fox. Esa es la realidad. Y mira, puede ser Vicente que esté enojado Vicente Fox por eso, pero yo sigo con esa idea. Es una estrategia lo que tiene en estos momentos para cuando enfrente a las consecuencias Vicente Fox, diga, ah, es que yo era crítico del gobierno, yo soy de la oposición, y ahora mira nada más lo que está pasando, ¿no? Me quieren poner acusaciones formales, soy un perseguido, ¿no? O sea, tenga cuidado, porque así no la puede jugar Vicente Fox cuando, pues, si tiene algo que perseguírsele, que se le persiga. Hablando de Vicente Fox,